Buen día camaradas de YouTube, hoy vamos a jugar Dakar de No Pan Pan 3 En este video lo que vamos a hacer básicamente es resolver un misterio Pues resulta que alguien ha robado el ojo de Stinger Flynn Seguramente fue el Baby Opila porque ese chico es un rupián Pero eso no lo sabemos y nos va a ayudar el Chery para encontrarlo Así que quédate en este video, dejá tu like y comenta ¿Dónde está el ojo perdido de Stinger Flynn? Pero ya en serio, desde el video anterior desapareció Vamos a buscarlo Muy bien chicos, lo primero que tienen que saber es que yo estaba tranquilamente Jugando fútbol con estos Baby Opila Estábamos usando a Poppy como balón, miren, así de esta manera Entonces pues ellos me perseguían y me intentaban quitar el balón, ok Mira, 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 ya me lo quitaron, ya me quitaron el balón No, espera, dejen a su prima Pero bueno, realmente Poppy es un poco divertida chicos Mira, mira, mira como gira Y cuando estuvieron a punto de ganarme esos rufianes Apareció el Cheryf Twaster chicos Y me dijo Buen día querido Daimon, me presento Soy el Cheryf Twaster Ha ocurrido una tragedia y requiero de tus servicios Stinger Flynn, la medusa gigante Ha perdido el ojo Y necesitamos recuperarlo Yo ya tengo varios sospechosos Pero primero necesito que sigas estos pasos Quiero que vayas con la víctima Stinger Flynn Y le preguntes que te ha pasado Que como ha perdido el ojo Segundo, necesito que vayas con los posibles sospechosos Y tercero, nos vemos en mi oficina para interrogarlos ¿Crees que podrás hacerlo? Muy bien Cheryf, creo que si puedo hacer eso que me pides Pero es algo muy extraño O sea, me dices que Stinger Flynn perdió su ojo Su único ojo Baby Opila, no estarás involucrado en todo esto, ¿verdad? Te hablo a ti, El Dorado Tú siempre ocasionas problemas Muy bien Cheryf, te ayudaré a encontrar al culpable Déjamelo todo a mí Pero primero debo llevar a Poppy a su casa Si no, el experimento 1006 se enojará muchísimo conmigo, ¿eh? Baby Opila, ¿tú quieres acompañarme en la casa de Poppy? Pues nos vamos Ah, ok, chicos, Poppy está volando, no tengo ni idea de por qué Al experimento 1006 no le va a gustar nada esto Ok, Poppy, espérame ahí Y ya volveré por ti Baby Opila Dorado, cuídala, por favor Miren, está girando Está girando en su propio eje Quizá está bailando, ¿no? Muy bien, Baby Opila Dorado, bájala de allí Y después la llevamos a su casa con el experimento 1006 Ok, Huggy Huggy me va a comer, chicos Una F por mí Muy bien, Drone, tenemos una aventura Vayamos con Stinger Flynn a ver qué ha pasado Y la verdad no termino de entender todo esto Muy bien, chicos, parece que Jumbo Josh Dorado nos quiere acompañar en esta aventura Lo que tenemos que hacer primero es exactamente lo que dijo el Cheryf Tenemos que ir con Stinger Flynn y preguntarle que qué ha pasado Y después creo que el Cheryf nos va a decir cuáles son los sospechosos o algo así Iremos a por ellos y los llevaremos a la oficina del Cheryf Toaster para interrogarlos Básicamente somos policías, chicos Somos detectives, ¿no estás emocionado, Jumbo? Vamos, vamos Que la aventura nos espera, hermano Jumbo Josh y yo estamos muy emocionados, chicos, con esto Espero que no nos golpeen la cabeza y nos secuestren O algo así Ten cuidado, cuida tus espaldas No vaya a venir algún loco y te golpea la cabeza Oh, miren, ahí está NamNap ¿Qué hace? Nos está espiando desde lejos Jumbo Josh, corre, corre Creo que nos quiere golpear Corramos de él Vamos, vamos Encontramos a Stinger Flynn, chicos Ahora hay que preguntarle que qué le pasó a su ojo Mira, tú quédate aquí de guardaespaldas, ¿ok? Cuida en la entrada Que no vaya a entrar NamNap o algún otro sospechoso Algún criminal, ¿me entiendes? Y yo iré a interrogar a Stinger Flynn el ojo loco Así le puse yo, chicos O quizás sería mejor el ojo perdido, ¿entiendes? Ok, no le entiende, chicos Vamos Muy bien, chicos, ya estamos aquí con Stinger Flynn Vamos a escuchar lo que tiene que decir, ¿vale? Yo lo veo normal, ¿no? No le veo nada Nada raro A ver Le hablamos Ok Vamos a ver qué dice, chicos Oh, oh ¿Qué pasó? Mira, no tiene ojo No tiene ojo, chicos Se lo han robado No puede ser, miren Daemon, como verás He perdido mi ojo Y necesito que encuentres al rufián que lo ha robado Oh Stinger Flynn se ha perdido su ojo ¿Eh? Stinger Flynn ¿Te das cuenta que el ojo perdido está por aquí? Así que dices que tu ojo está perdido, ¿no? Yo creo que... Yo creo que no, ¿eh? Ok, chicos Esto está un poco extraño Miren, el ojo está por allí Nadie te lo ha robado Oh, esto es una mentira ¿Qué pasa? Muy bien, chicos Estamos en la playa de Stinger Flynn ahora mismo Y no veo a Stinger Flynn, ¿eh? Esto es muy extraño Oye, veo una sombra ¿Qué pasa? Oh, ¿quiénes son estos? Mira Bambalina, Capitán Fildes y Batman Están aquí en el recuerdo de Stinger Flynn ¡Qué épico, chicos! Pero ¿por qué Stinger Flynn no está? Y miren, Solfius tiene su gorrito todavía El gorrito de cumpleaños ¡Qué bueno que te gustó, hermano! Le ha encantado la fiesta Chicos, deja un like por Solfius Y ahora es feliz ¿Pero ustedes qué hacen aquí, chicos? Miren, no me hagan mucho caso Pero seguramente Stinger Flynn Nos está mostrando Los posibles sospechosos Que pudieron haberle quitado el ojo Porque la verdad Si está muy raro Que se le haya caído el ojo Así como así O sea, esto quiere decir, chicos Que alguien se lo ha robado O mejor dicho Se lo ha quitado Uno de ustedes Seguramente Fue el culpable De que se le haya caído el ojo A Stinger Flynn Y tenemos que buscarlo, chicos Ellos no son los reales Básicamente tenemos que buscarlos Una vez Que vayamos al mundo real O sea, que Porque este es un recuerdo Recuerden Miren, Bambam se quedó ahí ¿Y por qué está dorado, Bambam? No tengo ni idea A Bambalina también se le ven los ojos dorados Al Fiddle no Nada Y me sigue apareciendo Esta cosa Justamente aquí, chicos No sé por qué Desde varios videos Me está saliendo Ok Oh, miren Es el Baby Opila Poppy Y el Baby Opila dorado También están aquí ¡Qué extraño! ¿Por qué estarán todos ellos Aquí en la playa, chicos? Díganme en los comentarios ¿Ustedes qué opinan De todo esto? ¿Y por qué Solfius No se quita su gorrito De cumpleaños? Díganme Que ya pasó su fiesta Pero bueno Yo no le voy a decir Porque luego me come Así que como quiero vivir Volvamos al mundo real Oye, el Capitán Fiddle También se quedó ahí La única que me sigue Es Bambalina, chicos Entonces Bambam, Bambalina Y a Fiddle Tenemos que buscarlos Pongan atención, chicos Pónganme en los comentarios Los personajes Estos Capitán Fiddle Bambalina Y Bambam son sospechosos De haberle quitado El ojo a Stinger Flynn ¡Feliz cumpleaños! En Bambalina Está en la playa ¡Uh! La primera vez Que vemos esto, ¿verdad? Bambalina Mojándose los pies Increíble Esto parece una cita romántica ¿No? Chicos, el Bambam Demonio También tiene la lengua Como dorada Mira, la lengua La tiene dorada ¡Wow! Ha cambiado Su cuerpo no cambia Dorado Pero sí su lengua ¡Uh! Increíble ¿Cómo le hiciste Para tener ese tipo de lengua? Ahí lo voy a dejar, chicos Nos vemos ¡Slow's el in! Tenemos que resolver un misterio Alguien se ha robado mi ojo ¿Quieres ayudar? Lo que dijo que sí Vale, ¿ayudas o no? Ay, creo que no quiere ayudar, chicos Muy bien, chicos Llegamos a este lugar Que se supone que es la zona Del Sheriff Twaster Seguramente el sheriff Está por allí Así que vamos a informarle Que realmente Stinger Flynn no perdió su ojo Que solamente se le cayó, ¿no? Pero igualmente Tenemos sospechosos De quién pudo haberlo hecho Ok, chicos Llegamos aquí Aquí está el sheriff Justamente Oye, ¿qué hace un criminal En tu escritorio? ¿Cómo explicas esto, sheriff? No me digas que eres aliado De estos criminales Estás involucrado En cosas malas, sheriff Vale, me lo voy a llevar Pero estoy muy decepcionado De usted, señor Muy bien, sheriff Te tenía que contar algo Mira, básicamente Stinger Flynn no perdió su ojo O sea, no se lo robaron Básicamente Solo se le cayó Pero tenemos tres sospechosos De quién pudo haber hecho esto ¿Y tú por qué estás volando? Pues podría ser Bambalina Podría ser Bambam Y podría ser El Capitán Fitness Parece que estos tres Son sospechosos, ¿sí? No sé ¿Qué opinas tú? ¿Los interrogamos? Oye, ¿puedes bajar de ahí? Me pones nervioso Daemon No olvídate de ese criminal volador Tenemos un caso aquí Que tenemos que resolver Lleva a esos tres individuos A mi sala de interrogatorio Ahí investigaremos Lo que pasó ¿Quién le ha quitado el ojo A Stinger Flynn? Lo descubriremos Muy bien, estoy de acuerdo Yo iré por esos criminales Y los llevaré a tu sala de interrogatorio Creo que los llevaré uno por uno, chicos Porque, no sé Se me hace muy pesado Ir volando de un lugar a otro Así que iremos primero Por Bevil Bambam Después por Bambalina Y al final por Capitán Fitness Así que nos veremos después Cherif La sala de interrogatorio Por cierto, chicos Está justamente En el área progresiva Por donde está Mr. K-Bob Oye, por cierto Esta sala está abierta Uy, ahí está NavNav Lo vamos a ver Por cierto, chicos ¿Qué pasaría Si le muevo el techo a NavNav? Oh, miren Ahí está NavNav Ahora está al revés ¿Pero qué haces de cabeza? Es la primera vez Que veo a NavNav de cabeza ¿Sabes? Oh, ya desapareció Ah, miren Aquí está NavNav Seguramente si me la acerco Me mata Wow, como destruí toda esta zona El hogar de NavNav Está viéndome ¿Qué pasaría si caigo justo en su boca, chicos? Ahí está Mátame No me mata No me mata Somos amigos Mira, no me hace nada Increíble El dron tiene que ver esto Vale, ya lo bajé Wow, ¿estás comprando una coca? ¿O qué pasa? Está comprando un agua Ay, rayos Creo que sí se quedó atorado De verdad Miren, ahora vive allí Puedo pasar por debajo de él Oh, genial Un juego nuevo Pasa por debajo del NavNav Es el nuevo minijuego, chicos Muy bien, NavNav Ya me divertí mucho contigo Pero tengo un caso que resolver Nos volveremos a ver Muy bien, chicos Al parecer Aquí es la sala de interrogatorio Donde vamos a interrogar a todos ¿Ok? Aquí está el Sheriff Twaster Escondido No sé qué está haciendo La verdad Pero ahí está Y aquí tenemos a Tamataki y Chamataki Ellos básicamente van a ser Los que cuiden la puerta Por si alguien intenta escapar ¿Sabes? Por ejemplo, imaginemos Que estamos interrogando a Evil Bamban Y que sale corriendo Entonces Tamataki lo va a detener O Chamataki Cualquiera de los dos De aquí ya nadie se escapa Ni siquiera a Mr. K-Bob Que por cierto, Mr. K-Bob También va a estar aquí de testigo ¿Ok? No sé qué le pasa al Sheriff Sinceramente Pero aquí ya estamos todos listos Voy a traer al principal sospechoso Que es Evil Bamban Así que prepárate Chamataki Puede pasar lo peor ¿De invoca el haba se imaginan? O sea, haz lo que quieras Tamataki No me importa lo que pase contigo Oh, qué malo, ¿verdad? Muy bien, chicos Creo que ya estamos todos listos Para interrogar a Evil Bamban ¿Verdad, Sheriff? Tenemos al Sheriff Tenemos a Bamban Y tenemos a Tamataki Muy bien, creo que todo está listo ¿Verdad? Para comenzar Empieza tú, Sheriff Muy bien, Bamban Empecemos ¿Dónde estabas? ¿Cuándo ocurrió el incidente? De Single Flynn Estaba comiendo páncreas Ok, creo que es inocente ¿Cómo? ¿Pero ya tan rápido? Pero ni siquiera fuiste rudo con él Tienes que hacerlo confesar Vamos, confiesa Dinos ¿Por qué le quitaste el ojo a Stinger Flynn? Yo no le quité ningún ojo a esa medusa Ah, sí Entonces, ¿por qué apareciste En un recuerdo de Stinger Flynn? Apareciste tú, Bambalina Y el Capitán Fiddles ¿Cómo explicas eso, Bamban? O debería decir Quita ojos, Bamban Miren Ahí está el ojo de Stinger Flynn, chicos Lo tenía Bamban escondido Mira, y hasta lo usas como un balón de fútbol Debería darte vergüenza, demonio Escúchame atentamente, Mojoso Yo no le quité nada a esa medusa a Stinger Flynn Ni siquiera tiene lo que me interesa Que son los páncreas Si buscas un verdadero sospechoso Yo desconfiaría de tu amiga Poppy Y del Baby Opila ¿El Baby Opila y Poppy? ¿Qué dices? Pero si son mis amigos No le hagas caso, Sheriff Ellos estaban jugando conmigo Cuando pasó esa tragedia Además, ¿Cómo explicas el ojo de Stinger Flynn? Que lo tenías justamente aquí No tengo ni idea De qué hace ese ojo aquí Alguien me lo implantó Esto es una trampa Si de hecho, Daimon Ese ojo de mentira El verdadero ojo de Stinger Flynn Se quedó en la habitación de Stinger Flynn Ese ojo simplemente Nos sirve para asustar a los sospechosos Ah, entonces sirve para asustar Wow Increíble Quizá después podamos jugar Un partidito de fútbol con él ¿No lo crees, Bambam? Escúchame, yo no juego esas tonterías Pero sí te diré una cosa Si nos volvemos a ver Me comeré tu páncreas Así que más les vale que me dejen en paz O invocaré un montón de lava ardiente Si ya terminamos, me iré de aquí Muy bien, creo que Bambam es inocente, ¿verdad, Sheriff? ¿Se puede ir, señor? Disculpe las molestias Oye, Sheriff, esto es muy pesado Por cierto, Tamataki No dejes que se vaya Todavía no terminamos con él Al final decidiremos si es inocente del todo Ahora sigue Bambalina, mi novia Será más fácil con ella Y después el Capitán Fiddles Muy bien, chicos Ya trajimos a Bambalina justamente aquí El Sheriff me dice que yo la interrogue esta vez Porque, claro, como yo y ella somos muy cercanos Pues ella es mía Oye, Bambalina ¿Qué ves? Estas ecuaciones no son tuyas, ¿eh? No vayas a decir que son tuyas Estas sí son ecuaciones buenas Recuerda, tú no sabes sumar ni multiplicar Eres una de esas maestras que enseñan Pues un poquito mal, ¿sabes? No le sabes muy bien al pop Pero bueno, dejando de lado esto Ponme atención a mí A mí, Bambalina A mí, a mí No, espera, tu cabeza está rara Vale, chicos Creo que ya me puso atención Mira, Bambalina Alguien ha robado el ojo de Stinger Flynn O mejor dicho Se lo han quitado de la cara Y creemos que fuiste tú ¿Qué tan cierto es esto? Oye, siéntate Para que dé clases Que ni siquiera te pregunté eso Bambalina Pon atención ¿Tú fuiste la que robó el ojo de Stinger Flynn? ¿Pero qué está viendo? Está viendo la luz, chicos Bambalina Bambalina, esto es muy importante Me dejarás en ridículo con el Sheriff Twaster Sí, es mi amigo ese que estás viendo Vamos, solo tienes que decir que eres inocente o culpable Yo soy la mejor maestra Bambalina, no te estoy preguntando eso Mira, quiero que veas este ojo de Stinger Flynn ¿Lo ves? Sí Bueno, ¿lo conoces? ¿Lo has visto antes? Eh, déjame pensar ¿Que ese no es el ojo de la medusa? Sí, exactamente, Bambalina Es el ojo de la medusa Alguien se lo quitó ¿Sabes quién fue? Eh... No Vale, eso es todo lo que quería ¿Ya puedes irte, Bambalina? ¿Lo ves, Sheriff? Le dije que es inocente Que ella nunca se atrevería a robar un ojo Eh, Bambalina, ya puedes irte 2 más 2 igual a Opila Birt Ok, chicos, está loca Pero así la quiero mucho TQM, Bambalina Muy bien, Capitán Flynn Le solo quedas tú ¿Podrías bajarte de la mesa? Oye, solamente te queremos preguntar el Sheriff y yo Que si le quitaste el ojo a Stinger Flynn Es uno parecido a este ¿Lo has visto antes? Capitán Fiddles, pon atención ¿A quién estás viendo? No me digas que te gusta Tamataki Y no sé qué pasa Pero se le queda viendo a... Tamataki o a Chamataki ¿Estás bien, hermano? Oga, buga Ok, no creo que haya sido él ¿Sabes, Sheriff? No se ve muy inteligente, que digamos Así que supongo que es inocente Muy bien, tenemos 3 sospechosos Y ninguno parece ser culpable, chicos ¿Saben lo que significa? Que el Sheriff Twaster realmente es un impostor ¿Fuiste tú, no? El que robó el ojo El que le quitó el ojo a Stinger Flynn Si no confiesas ahora mismo, Sheriff Te voy a golpear en la cara, ¿sabes? Y no te va a gustar eso Confiesa Daimon, no sé de qué estás hablando Si yo soy el Sheriff Yo soy el que hace que obedezcan todas las leyes Soy el bueno aquí Pero entonces, ¿quién es el culpable? Drone, ¿tienes alguna idea? Mira, mira, se está moviendo ¿Qué pasa? ¿Cómo? Han aparecido estos 3 de repente ¿Pero qué están pasando aquí? Quiero una explicación a todo esto Mira, allí están los rufianes ¿Cómo? ¿Qué pasa? Stinger Flynn, ¿qué haces aquí? Bueno, no es el Stinger Flynn gigante, chicos Es el hijo ¿Tú sabes lo que está pasando aquí? Sí, yo sé qué pasa aquí Ellos 3 son los culpables Ellos le robaron el ojo a mi padre Y empezaron a jugar fútbol con él Lo utilizaron como si fuera una pelota ¡Qué humillación! Espera, yo no puedo explicar Estábamos cansados de que Daimon utilizara a Poppy Como un balón de fútbol Y entonces quisimos darle una solución a ese problema Como vimos que el ojo de Stinger Flynn era redondo Pues decidimos quitárselo Y se lo íbamos a dar a Daimon como un regalo Para que dejara de utilizar a Poppy como un balón ¿Verdad que sí, hermano? Sí, sí, todo es culpa de Daimon Que utilizaba a Poppy Ah, ok, chicos Sé que todos están molestos conmigo Pero yo recuerdo que Poppy Le gustaba hacer el balón, ¿vale? No me miren así Sí, miren, todos me están viendo con ojos de odio, chicos A Poppy le gustaba rodar No es mi culpa Hasta Tamataki me está viendo, chicos Stinger Flynn, perdóname Miren, ahí tienen su ojo Les prometo que no vuelve a pasar esto, ¿ok? Se lo pueden llevar ¡Qué desagradable! No, hasta Bambalina está enojada, chicos Muy bien, entonces me voy triste de aquí Ya que todos me odian Espero que algún día todos me perdonen, chicos Pero miren, podemos jugar con este pollito, ¿no? ¿Tú si me quieres, baby Opila? No, ¿qué? ¡No! Opila Vir también me odiaba Muy bien, chicos Qué bueno que todo se resolvió, ¿verdad, Poppy? Ahora sí podemos jugar con un balón gigante ¿Me acompañan o qué? Golpéenlo, golpéenlo Así Vamos El que meta un gol gana Ahí está la portería, vamos Gol Eso Ya entró Perfecto Ganamos Victoria para los baby Opila Maldito seas Daimon Devuélveme mi ojo Parece ser que todo había sido mi culpa desde un principio Y quién sabe si Stinger Flynn recupere su ojo Pero lo que sí sé es que te tienes que ver este video que te voy a dejar aquí a la derecha Es muy importante que te lo veas completo Tranquiles, ¿qué le está mi cara? Para que le piques ahí Te suscribas Seas feliz Soy Daimon y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Bye